Bueno, nosotros llamamos al voto más al frente de izquierda y de los trabajadores porque justamente no tenemos miedo de decir las cosas que pasan, no buscamos hacer un acuerdo con nadie, sino que nosotros lo que buscamos es representar la voz de los trabajadores, de los estudiantes y de la gente que está sin trabajo, porque por más que en este momento están desocupados, son trabajadores pero desocupados. Así que estamos llamando a todos ellos para que nos den una ayuda a nosotros porque el resto, ya lo dijimos muchas veces, son los candidatos del ajuste, van a traer más miseria todavía de la que ya hay y esto va a traer acarreado más robos, más inseguridad, más todo. Entonces nosotros queremos hacer un cambio pero necesitamos la compañía de la gente.